El balance final de fallecidos en el ataque islamista contra un centro comercial de Nairobi puede ser mucho más alto. Es lo que afirman fuentes policiales que conocen la operación que se está llevando a cabo y que cuenta con el apoyo de Israel. Israel siempre está preparado para ayudar a los países amigos a combatir el terrorismo, ha dicho el ministro de inteligencia israelí. El presidente de Kenia confirmaba este mediodía que un sobrino suyo ha muerto en el asalto y aseguraba que su gobierno... ...castigará con dureza y dolorosamente a quienes han perpetrado la matanza. Entre 10 y 15 terroristas armados con fusiles y granadas mantienen retenidos a unos 30 rehenes, según el gobierno. La comunidad internacional ha condenado con firmeza el ataque. Entre los fallecidos hay tres británicos, dos canadienses y dos mujeres francesas. Las dos únicas españolas atrapadas, madre e hija, salieron tras pasar cuatro horas escondidas. Con mi hija llorando al lado, al principio estaba desesperada y manteniendo la cama para que ella estuviera más tranquila de verme tranquila. El grupo islamista radical Al-Shabaab, que ha reivindicado el ataque, quiere que Kenia retire sus tropas de Somalia.